José Manuel Tablas, dirigente estatal del nuevo partido Morelos Progresa, se deslindó del exgobernador Graco Ramírez y afirmó que el Instituto Político fue creado para dar voz a todos los ciudadanos. Afirmó que están dispuestos a reconocer que las acciones que han realizado con anterioridad no son suficientes. Acompañado de exdiputados perredistas de la pasada legislatura, entre los que destacan Enrique Lafitte, Edwin Brito, Anacleto Pedraza, Carlos Alaniz y Silvia Irra Marín, Tablas Pimentel señaló que buscan apoyar a los morelenses en todos los ámbitos sociales. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a reconocer que lo que hemos hecho todos, clase política, partidos políticos, instituciones, pero también sociedad, no ha sido suficiente para construir Morelos que todos queremos y que todos anhelamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de contenidos exclusivos, 24 Morelos. Y no olvides consultar todas nuestras redes sociales para que te enteres minuto a minuto de los acontecimientos más importantes en el estado.